¿Por qué? No, yo lo quiero mucho. Regidora, ayer ya los resultados que se tienen o que usted tiene sobre los operativos Halloween que se llevaron a cabo, fue muy sonado en redes que más de 70 detenidos. Bueno, sí, así es. Nosotros, como lo advertimos en su oportunidad, se anunció que habría un operativo de seguridad justamente para supervisar el orden con la celebración que algunas personas acostumbran por lo que ellos le llaman Noche de Brujas o Halloween. El reporte que tenemos por parte de la elección de seguridad pública, al menos hasta las 3 de la mañana, era de 211 detenidos, en su gran mayoría jóvenes, muchos menores de edad, por escandalizar, por alterar el orden en la vía pública, por el aventar huevos, por el cortar palos, incluso armas consoportantes, pese al llamado que se hizo oportuno para que la gente evitara incurrir en faltas administrativas o en acciones que incluso pudieran constituir algún tipo de delito. Pese a este llamado, pues vemos cómo se incurrió en este tipo de acciones. Aquí el llamado es a la conciencia social. Cada quien podrá hacer la celebración que quiera en las creencias que tenga. Sin embargo, debemos de hacerlo en orden y sin transgredir la paz de los demás. Es por eso que la dirección de seguridad pública procedió en consecuencia. Y decir que a partir de hoy también inicia el operativo por el motivo del Día de Muertos. Hay romería del Día de Muertos por parte del municipio, en la Comisión de Actividades Económicas. Autorizamos más de mil permisos a comerciantes que se instalarán en los diferentes panteones de la ciudad. Prácticamente el operativo que implementará seguridad pública será en el Panteón de Oriente, en el Panteón Getsemaní, en el Panteón Jardín, en lo que es el Valle de los Sabinos y en el Panteón del Nayar. Aquí el llamado es también a que sea una romería en orden, en armonía. Se presta mucho a la ingesta de bebidas con contenido alcohólico. Aquí la dirección de seguridad pública habrá de estar muy vigilante de este tema. El llamado es a que se eviten este tipo de situaciones, de prácticas, de conductas. Y bueno, pues esperemos que haya una romería en todos los panteones de la ciudad con paz y de manera ordenada. Muchas gracias.